¿Y lo que está pasando con la seguridad en los territorios y el regreso de las tomas guerrilleras? No se da porque sí. Las decisiones de este gobierno han sido improvisadas e inconvenientes. Por Kathy Huinao a través de su cuenta x arroba Kathy Huinao. Arrancando gobierno le otorgaron estatus político al Estado Mayor Central de forma temeraria e irresponsable. Ni más ni menos resucitaron a las FARC, sin ningún fundamento técnico ni político. Nombraron al desastroso Danilo Rueda, quien en el primer año fue permisivo y negligente con los grupos armados, elevándolos y dándoles un estatus que nunca debieron tener. Concedieron ceses bilaterales de forma arbitraria y sin método de verificación, lo que permitió a grupos ilegales expandirse hasta un 40% en el primer año del gobierno Pedro. La oficina del Alto Comisionado para la Paz va por un lado y mi indefensa por el otro. No hay diálogo ni articulación, como ha quedado en evidencia en varios episodios. Cuando un gobierno se rodea de personas que no tienen el conocimiento para sus cargos, cuando toma decisiones improvisadas sin fundamento técnico, cuando creen que la paz es un discurso que no requiere de método ni rigor, el país retrocede. Iván Duque decidió hacer trizas la paz con voluntad y mezquindad. Gustavo Petro ha continuado esta senda por la vía de la incompetencia.